Bueno, tenemos aquí la carpeta iPhone donde tiene las fotos que vas pillando del móvil Si la abro, le hago doble clic con el botón izquierdo, se abre una ventana Vamos a ver la anatomía de la ventana La ventana tiene arriba una barra que te sirve para mover la ventana Si tú haces clic aquí y lo dejas pulsado, puedes moverla donde tú quieras Luego a la derecha tiene los botones, minimizar, minimizar, se viene aquí a esto que se llama barra de tareas Si quieres verla otra vez, le das y sale otra vez Luego tienes el botón maximizar para que ocupe toda la pantalla Luego le das al mismo botón, que ahora se llama, restaurar Y se ve como estaba antes Y luego tienes el botón de cerrar Cerrar, la cierra Este creía yo que era para agrandarnos Si, le das aquí, se maximiza Y cuando está maximizada en el mismo sitio, restaurar Luego tienes el botón cerrar Cuando la cierras, desaparece de aquí abajo, de la barra de tareas ¿Lo ves? Ahora si le doy otra vez La abro y sale como la dejé ¿Vale? Ventana, barra de título para moverla Minimizar, maximizar y cerrar Déjalo, no apuntes Está todo grabado Ah, aquí está todo grabado Se va a grabar todo Todo lo que estamos haciendo, las explicaciones, todo ¿Qué pasa? Que cuando vayas a querer tener varias abiertas A lo mejor esta te pilla muy grande Puedes cambiar el tamaño a la ventana Te pones aquí Pulsas, dejas pulsado y arrastras ¿Vale? Y la haces más pequeñita Ajá Y aquí lo mismo Y ahí para allí Y también la puedes coger de la esquina Y cambias tanto el ancho como el alto Cuando el cursor se pone así Pulsas, arrastras Pero se van tapando aquí cosas Claro Si no caben Ya Luego la ventana tiene aquí una barra de título Que te dice la carpeta en la que estás Ahora mismo estás en la carpeta iPhone ¿Vale? Sí Bien Luego tienes esta barra Que esta barra se llama barra de menú Sí Aquí están todas las cosas que puedes hacer Pero ahora mismo no interesa Aquí tienes otra barra Que te sirve para organizar la ventana Y por último tienes aquí el contenido de la carpeta Dentro de la carpeta iPhone Hay tres carpetas Esta que no le puse el nombre Y lo que tiene es la fecha nada más Esta Que sí tiene nombre y fecha Y esta Que es la que acabamos de pasar ¿Vale? Vale Luego aquí a la izquierda tienes la estructura de carpetas De Del ordenador ¿Vale? Ahora mismo estás en el escritorio En el escritorio hay muchas cosas Está tu carpeta El icono equipo El icono red El icono Son todos iconos y carpetas Que están En el escritorio El equipo ya lo aprenderemos más adelante Por ahora te puedes centrar en lo que tienes delante ¿Vale? Que es el escritorio Ya sabemos La barra de título Minimizar Maximizar Cerrar La carpeta en la que estás La barra de Menú Que todavía no la vamos a usar La herramienta Tampoco Por ahora Y ahora si quiero ver Las fotos que hay dentro de Academia Le hago doble clic Ahí está ¿Vale? Si quiero ver una foto Le hago doble clic A la foto Pero cuando le hago doble clic Se abre otro programa ¿Cómo sabes tú que se ha abierto otro programa? Porque aquí abajo pone Otro cuadro que indica que se ha abierto la galería fotográfica Que es el programa con el que se abren las fotos Por defecto ¿Vale? Entonces en este programa puedes ver las fotos Te puedes acercar Pero esto ya está en otra ventana ¿Vale? Tienes aquí la ventana de la carpeta Y aquí el programa con el que se ven las fotos Lo voy a maximizar ¿Y qué puedo hacer? Por ejemplo zoom ¿Vale? Voy a dar más aquí Y lo voy a tirar con la mano Para ver más cosas Para detalles Si cierro esta ventana No foto La foto sigue estando aquí Yo se lo he usado un programa para abrir la foto Si hago doble clic aquí Igual Se abre la foto Por defecto Por defecto la foto Se ajusta al tamaño de la ventana ¿Vale? Y cierro Vale Esto es anatomía de una ventana Y abrir un archivo Muy poquito a poco Y ahora cierro